Por causas que se desconocen, el piloto de una camioneta Honda CR-V color Corinto protagonizó un accidente de tránsito en la calzada Valle de la Esmeralda de San Pedro, Zacatepeques. Según versión de algunos testigos, el piloto conducía a excesiva velocidad y se empotró en un paredón en cercanías de un taller de refrigeradoras. Al lugar se hicieron presentes elementos de la Policía Nacional Civil debido a lo aparatoso del accidente. Sin embargo, el piloto y los tripulantes no fueron identificados, quienes aparentemente regresaban de hacer deporte y se dieron a la fuga. Familiares del piloto llegaron al lugar de los hechos, donde las pérdidas se estiman en un aproximado de 15.000 quetzales. Vecinos que no quisieron ser identificados pidieron a las autoridades tomar acciones o colocar reducidores de velocidad, ya que en ese sector de la la calzada Valle de la Esmeralda se han suscitado varios accidentes, donde ya han fallecido personas.